bueno aquí nos encontramos con el presidente de la asociación de balonceto de higüey el vicepresidente el nombre suyo jorge tabares y oscar valdez bueno vemos que están por acá por el segundo el día de hoy estamos aquí devolviendo los relojes de 24 segundos por los relojes del tiro como dice muchas personas estos relojes fueron prestados en noviembre a la asociación de balonceto de la provincia de la alta gracia los fines de realizar nuestro torneo número 46 y aquí estamos cumpliendo con una palabra que se hizo de asociación a asociación para devolverle sus relojes de 24 segundos esperemos en dios que sigan brindándonos su apoyo y la hermandad entre las asociaciones no sólo las asociaciones del seibo y de la alta gracia sino también las asociaciones de todo el país siga prosperando bien el vicepresidente tiene algo que decir y bueno darle la gracia al presidente de la asociación del seibo y a su fanaticada en general que velan por su multiuso igual que nosotros ya en higüey como dice el presidente ahí está el reloj y cualquier cosa que le podamos servir allá estamos a la disposición bien por otra parte finalmente como está ocurrió ese torneo que finalizó recientemente así es el torneo fue todo un éxito digamos que uno de los torneos con más nivel de todo el este es el más viejo del país bueno recargar nuestro torneo va por su torneo número 46 y sólo se ha suspendido en dos ocasiones estamos diciendo que 48 años de nuestro primer torneo es todo un éxito tenemos la madurez suficiente y vamos dándole el nivel que se merece la alta gracia todos los días más en esta ocasión nos hacen falta los relojes esperemos que nuestro ministerio de deportes cumpla con ello ya que nos hizo la promesa el señor ministro camacho y esperamos también que no ustedes las personas del seibo los fanáticos del baloncesto sigan apoyándonos como todas las noches lo hicieron siempre había una gran comisión de seibanos en todo lo que es es nuestro torneo y le agradecemos el apoyo a la provincia del seibo incompleta porque también de parte de la gobernadora del seibo de las autoridades del seibo hubo un respaldo con que enfrentáramos se presentara ese reloj estos relojes para la asociación de la provincia bueno pues agradecido de ustedes que son parte del seibo la comunidad del seibo y parte de ese éxito del torneo de turismo y por gracias de prestarnos el reloj y como también quiero agradecer a unos jugadores del seibo que también nos apoyaron en la liga nacional de desarrollo que jugaron con los otros que gracias que se y apoyaron nuestro torneo allá visitándonos juego tras juego bueno la palabra del presidente y vicepresidente de la asociación de baloncesto de higüey de verdad que agradecido de ustedes traernos y espero que siga la demanda entre asociaciones ahí ustedes pueden observar ya están instalados los reloj de 24 y aquí en el polideportivo para toda la gente que estaba un poquito preocupada nosotros desde el polideportivo josué ribera es un reporte ahora regreso con ustedes a los estudios